Bienvenidos al podcast de actualidad del día 17 de septiembre del 2024. Hay muchísimas noticias de política nacional hoy. Se han vuelto locos y han empezado a liarla a todos. También hay alguna noticia de política internacional y una de economía muy grave y es que van a volver a subir los impuestos. Se habla de 20 incluso. Eso es lo que habría adelantado Yolanda Díaz. En política nacional. Íñigo Echenique tiene que comparecer porque puso un tuit en su momento donde acusaba al conjunto de los sacerdotes de agredir a niños, de abusar de niños. No solo eso, se investigan contratos ad hoc por parte de la administración de loterías que podrían salpicar directamente al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero y Sánchez plantea un 155, pero no porque ella haya dicho que va a emplear su policía lingüística para vigilar que los niños en el recreo de los patios de colegio hablen en catalán. No, no. Contra Canarias. Porque a Sánchez le parece que está vulnerando la comunidad canaria los derechos humanos de los inmigrantes ilegales. Es surrealista, sí, pero es lo que ha pasado. No solo eso, tenemos que hablar de la audiencia provincial de Madrid y ver si finalmente aceptan todo lo que se le imputaría a Begoña. Hablaremos de la propia Begoña. Hablaremos también de lo que plantea Sánchez para saltar los medios de comunicación. Lo anunciaban ayer, hoy ya sabemos un poquito más, mañana sabremos todavía más. No pinta nada bien. Tenemos que hablar también de las constructoras afines a José Luis Ábalos que parece ser que se llevaban comisiones por su gestión. Y luego en el bloque de política internacional hablaremos de Ohio, de que han hablado nuevamente los vecinos. Ese municipio en el que han aumentado la población de 60.000 a 80.000, metiendo a 20.000 haitianos. Se reportaron desapariciones de mascotas, se les vio entrar en los parques a llevarse los patos y las ocas. Todo eso ya lo habíamos comentado, pero ahora han hablado los vecinos. Tenemos que hablar de los dos españoles detenidos en Venezuela, que ayer lo comentábamos, hoy ampliamos la información, veremos qué se les imputa. Spoiler, terrorismo. Y en política internacional, siguiendo con la política internacional, hablaremos de Donald Trump, del detenido por intento de asesinato, como se estuvo paseando por Florida con total impunidad, sin que se hiciese nada. Y luego ya en el bloque de economía, como os comentaba, el nuevo mazazo fiscal que plantea Yolanda Díaz, se prevé que se suba al IVA, al IRPF, sucesiones... Bueno, que no van a dejar a nadie atrás sin robar. Cuando parece que no se pueden pagar más impuestos, cuando más complicado es llegar a final de mes, cuando peor es la situación de los españoles, Yolanda Díaz dice agárrame el cubata que lo voy a mejorar. Claramente esto es lo que haría una persona que está totalmente desconectada a la ciudadanía, que no sabe cuáles son los problemas del ciudadano de a pie, que no sabe cuáles son los problemas de los más necesitados, y como vive dentro de una burbuja porque su familia, tanto el padre como el tío, siempre ha estado en la política y ella es de clase media alta y nunca ha tenido carestía de ningún tipo, pues entonces se puede permitir el lujo de hablar de subir los impuestos cuando en realidad lo estamos pasando muy mal. Es lo que tiene, ¿no? Que tengamos una clase política totalmente desconectada de los problemas de la ciudadanía. Echenique Robotín, como lo queréis llamar, comparece este martes en el juzgado por un tuit en el que acusaba a los sacerdotes de ser agresores sexuales. Y es que el cortacésped de Galapagar tiene la lengua muy larga, pero luego es el primero que se victimiza. Y hay gente que dice, se meten por su condición. Mentira. Su condición únicamente refleja el tipo de persona que es por dentro. Yo soy el primero en que no ve con buenos ojos que la gente se meta con personas con algún tipo de problema de discapacidad, pero es que él se parapeta en su discapacidad para poder decir lo que le da la gana. Y aquí tenemos un ejemplo. Él lo que hace es soltar bilis por la boca y cuando alguien le responde dice que se está metiendo con un discapacitado. No, no por ser discapacitado, sino por ser una pérfida alimaña que se dedica a verter odio con acusaciones infundadas y a decir gilipolleces, que es la razón por la cual le pusieron ahí. El exdiputado de Podemos Echenique está citado a declarar como denunciado este martes en el juzgado de instrucción 38 de Madrid por presunto delito de odio en un tuit en el que expresó que La declaración prevista para las 12 en los juzgados de Plaza de Castilla se produce después de que el juzgado rechazara el recurso del exdiputado contra la apertura de diligencias previas. Abogados Cristianos denunció al exdiputado por publicar este mensaje el pasado 10 de mayo en la red social X en el que añadió que desde el punto de vista de la seguridad ciudadana sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria. Claro, esto es el viejo mantra que repiten. Recordaréis que hubo un escándalo en el cual se acusó a Vox y a PP de no querer esclarecer los abusos de los sacerdotes a menores. ¿Qué pasó ahí? Pues muy sencillo, que lo que plantearon Vox y PP es que había que investigar todos los abusos mientras que desde Podemos, que entonces estaba en el gobierno de coalición todavía no existía ese Frankenstein llamado a sumar y el PSOE lo que querían era como criminalizar a la iglesia o como dar a entender que los abusos a menores solo los cometía la iglesia cuando realmente, donde más probable es que eso ocurra lamentablemente es en el propio entorno familiar del menor o en los colegios. Hay muchísimos casos de docentes pero no porque haya muchos docentes que agreden a menores simplemente porque antaño ¿quién estaba con los niños? Los curas, los sacerdotes porque la educación era religiosa. A día de hoy ¿quién está con los niños? Con los profesores. Entonces no es que haya colectivos que tengan una predisposición a agredir a los menores. Es tan sencillo como que es más probable que ocurra donde más tiempo están los niños o con quien más tiempo están los niños. Pero aquí intentaron nuevamente hacer eso de desviar el foco, construir relato cuando lo que se pedía desde los dos partidos el de derecha y el de centro-derecha era pues que se investigaran todos los casos no únicamente los que le dé la gana a Echenique. Echenique reaccionó así a unas palabras sobre la acogida de migrantes del arzobispo de Oviedo. El juzgado rechazó en un auto las alegaciones del exdiputado contra la apertura de diligencias previas al entender que no se trata como pretende el recurrente de un debate sobre abusos en el seno de la iglesia sino de si las expresiones vertidas por el denunciado tienen visos de constituir un delito de odio o no. Yo creo que no existen los delitos de odio pero si la izquierda puede emplear esa estrategia al otro lado también. Me explico. Hace algunos años, en los 90 por ejemplo yo creo que la gente tenía la piel más gruesa y se podían hacer chistes sobre mujeres sobre gays, sobre gangosos, sobre curas y no pasaba nada. El problema es que en el mismo minuto en el que la izquierda empieza a hablar de delito de odio y empieza a criminalizar a alguien por hacer un chiste de yo qué sé, de entra un marroquí, un gitano claro, el mismo momento en el que la izquierda empieza a hacer eso pues ya se vuelve recíproco. Tú has legitimado esto. Para mí, los límites de la expresión perdón, de la libertad de expresión serían pues lo que está tipificado en el código penal. Calumnias, injurias, amenazas, provocación, incitación eso no es enaltecimiento del terrorismo por ejemplo, eso no es libertad de expresión. Lo que hacen los honguietorris no son libertad de expresión es enaltecimiento del terrorismo pero lo que entraría dentro de de los límites del humor para mí no es delito de odio pero vuelvo a repetir ¿Quién ha traído esto? ¿Quién es? ¿Quién ha creado este precedente? ¿Quién es el que ha empezado a censurar? Re izquierda, pues ahora Chenique te lo comes con papas porque esto lo habéis creado vosotros y lo habéis traído vosotros. Toca hablar ahora de la trama de loterías esto es interesante porque María Jesús Montero está a punto de ser imputada esperemos que así sea porque ya sabemos que esto es pues siempre hay un error de forma o algo a lo que se agarran para no tal, ¿no? Pero recordad que está a punto de ser imputada por revelación de secretos creo que era por las declaraciones que dio sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y además pues ya sabéis que es una figura muy polémica porque parece ser que tenía conocimiento de las mordidas en la compra de material sanitario desde el año 2022 también impidió que se recuperara el dinero de los seres de Andalucía es una figura que está pues pendiente pendiendo de un hilo perdón con lo cual esto pues viene bien para continuar dañando la imagen pública de una mujer que no debería estar en ese cargo una trama de concesiones ad hoc en loterías del estado salpica a la ministra Montero el escándalo se basa en el amaño de los concursos públicos diseñados para que personas concretas obtengan licencia iba a decir yo que con razón no me tocaba pero no, no es por la cuestión de las licencias no de a quien le toca que a saber porque en cualquier momento le toca la lotería a Begoña Gómez que ya sería lo que faltaba y sería también porque han movido algún hilo un nuevo escándalo salpica a un ministro del gobierno de Pedro Sánchez esta vez María Jesús Montero que ejerce como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda la trama se basa en un presunto amaño en los concursos públicos diseñado para beneficiar a personas concretas en el proceso de obtención de la licencia pues otra más otra raya al tigre ¿no? estas licencias permiten a los adjudicatarios dirigir las 52 delegaciones comerciales de la sociedad estatal de loterías una entidad que depende de María Jesús Montero el alcance económico de estos contratos ascienda a 25 millones de euros anuales que yo voy a decir una cosa tú vas sumando todo el dinero que va saliendo que si Barrabes 20 millones que si 700.000 a los padres de Sánchez que si 2 millones David Azagra que si ahora 25 millones los 680 de los seres de Andalucía lo que le entregó Nadia Calviño a la empresa del marido que era en torno a un millón de euros cuando tenía un pufo con Hacienda un millón de euros tú vas sumando todo y te va saliendo una cifra respetable respetable daría para lo ideal es que esté en el bolsillo el contribuyente pero daría para pagar cositas de momento con esto más el fichaje de Broncano pagas a los enfermos de ELA 25 y 28 se podría hacer o sea que eso de no hay dinero bueno 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 no hay dinero depende que hablaríamos de 53 millones entre esas dos cosas y lo de los enfermos era 38 sobraría para otra enfermedad rara que no esté cubierta por la seguridad social según documentación a la que ha tenido acceso The Objective los concursos públicos para licitar fueron presuntamente amañados en el caso concreto de Zaragoza Lugo Cuenca y Segovia para beneficiar y adjudicarlas a quienes actualmente son los titulares el presidente de SLAE es Jesús Huerta cuya nómina es de 223.146 euros brutos anuales a mí me sigue alucinando los salarios que cobran los altos funcionarios los asesores y los políticos la verdad que es de locos sobre todo en un contexto en el que cada vez cuesta más llegar a final de mes resulta hasta insultante porque esto en el sector privado no lo ganas fue colocado al frente por María Jesús Montero o sea otro dedazo de los que ya abundan en 2018 formó parte del círculo de confianza de Montero cuando ésta ostentaba el cargo de consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía es decir que se lo trajo ahí pues es que es lo mismo yo lo digo siempre no quiero ser pesado 400 familias controlando este país todo el rato las mismas caras siempre la misma gente Canarias 155 Sánchez prepara un 155 al gobierno canario contra su protocolo sobre inmigración con el aval de Pumpido no tuvo narices a hacerlo en Cataluña cuando Puigdemont se fugó en su cara aunque le dejaron que se marchara obviamente fue un teatrillo y lo va a tener ahora tócate los pies por no decir otra cosa el gobierno de su reverendísima hermosidad Pedro el magnánimo cuenta con el tribunal constitucional para intervenir en el gobierno autonómico de Canarias porque no le gustan sus medidas para atajar la llegada de menas fuentes jurídicas consultadas por aquí diarios subrayan ante subrayan que el ejecutivo del PSOE y sumar ultima la interposición de un conflicto de competencias el gobierno de Sánchez tendrá así todo el poder hará un requerimiento al ejecutivo de Clavijo esperar un mes y luego ir al constitucional el parlamentarismo tan racionalizado de la constitución produce la omnipotencial ejecutivo con la ley orgánica del poder judicial y además con el consejo general del poder judicial renovado que nombrará más de 100 jueces en audiencias provinciales tribunales superiores de justicia tribunal supremo y audiencia nacional el asalto de Sánchez a todos los entes y se sumaría al control de la abogacía del estado y la fiscalía tened en cuenta que tened en cuenta que España carece de soberanía en fronteras lo que ha quedado alguien me dirá no porque en los aeropuertos está la policía nacional y la guardia civil no porque en la valla de Melilla está la guardia civil y en la puerta la policía nacional no 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 tú no puedes hacer lo que te dé la gana pensad por ejemplo en Víctor Orban o pensad por ejemplo en Polonia antes de que llegara el infame de Tusk que es un mamporrero puesto ahí por las élites de Bruselas ¿qué pasaba con esos países? o pensad por ejemplo a Giorgia Meloni que ha reducido un 60% la inmigración ilegal y están todo el día metiéndole palos a la pobrecita Giorgia que si xenófoba que si racista que si no sé qué ¿por qué? porque no tenemos soberanía y cuando tú intentas ejercerla como antaño pues te empiezan a poner problemas sanciones económicas desde Bruselas y toda una serie de problemáticas ¿qué pasa? que entonces los gobiernos autonómicos tienen que intentar atajar la desidia y la no operancia del propio gobierno central en la cuestión migratoria y entonces llega Sánchez y dice ¡ay no! no puedes hacer eso porque los derechos de los estos los derechos de los canarios le dan igual pues a la vista de que las ayudas para los afectados del volcán de la palma no llegaron y acabaron metiendo a los canarios en contenedores o por ejemplo lo que pasó con los incendios aquí en la isla de Tenerife la isla en la que yo resido que metieron a la gente en polideportivos y eso a Sánchez le dio exactamente igual ahora viene a preocuparse por esto que ni siquiera le preocupa no penséis que si no le preocupan los españoles que le va a preocupar un marroquí pero es todo postureo y es toda una forma que tiene él como han perdido como ya no está Ángel Víctor Torres aquí en el cabildo pues es la manera que tiene él de retomar el poder tomándolos como excusa vamos a hablar ahora de Begoña y aquí me voy a extender con tres noticias y luego ya entramos en lo que prepara Sánchez para saltar los medios de comunicación cuenta atrás para que la asamblea comience a investigar la cátedra de Begoña en la Complutense ya ha comenzado nos dice Paula Baena para el debate la cuenta atrás para que la asamblea de Madrid inicie una investigación a la cátedra de Begoña no solo eso también la audiencia provincial de Madrid pero eso lo vamos a ver después el próximo jueves durante el primer pleno ordinario de este periodo de sesiones el Parlamento Autonómico va a rechazar el escrito de oposición a esta comisión de investigación presentado por el PSOE ya que el Partido Popular tiene mayoría absoluta como nos incluyen en la nota lo que va a suponer en la práctica la aprobación de esta comisión Rocío Monasterio por su parte hablando de lo que está ejerciendo Vox no ha descartado llamar al inquilino del Palacio de la Moncloa aunque ha lamentado que esta comisión no arrancara el pasado mes de julio cuando el momento procesal de la causa que investigaba a Gómez era otro a ver a qué se refiere pues a que ahora lo va a tomar la audiencia mirad esta es la siguiente noticia la audiencia va a decidir si cierra o no la instrucción entonces antes de que lo archive o no pues sería interesante haberlo hecho eso se refiere Rocío Monasterio por su parte Díaz Pache sin tampoco especificar ningún nombre propio ha esbozado que las personas que llamara a su grupo serán miembros de la universidad mientras para los socialistas de Madrid la verdad que me importa poco o nada lo que digan los socialistas de Madrid con lo cual nos quedamos con lo que han hecho PP y Vox y lo que digan los socialistas pues que lo lean los votantes del PSOE estas son todas las pruebas del caso Begoña Gómez que valora la audiencia para decidir si cierra o no la instrucción se trata de 14 hechos más que reveladores el 30 de septiembre la audiencia provincial de Madrid decidirá si limita zanja o respalda a la instrucción del juez peinado el ataque recibido por el juez ha sido brutal hasta el punto de haber usado la abogacía del estado y la fiscalía sin el más mínimo disimulo en la defensa de los intereses de Sánchez bueno no le sacaron información de sus familiares que eso ya fue lamentable ¿no? lo siguiente de la hija y anda por la hija del juez ¿cuándo se ha visto eso? pero ahora bueno sí ¿cuándo se ha visto? je qué ingenuo soy si lo hemos visto lamentablemente pero ahora será la audiencia la que decida si respalda al juez como ya ha hecho en una primera ocasión o si ceda las exigencias del ejecutivo en pleno los 14 hechos que tendrá que evaluar la audiencia peinado no ha perdido el tiempo y a estas alturas el caso cuenta con indicios o pruebas reveladoras los principales hechos contrastados son la catedra de la mujer del presidente fue creada tras citar al rector de la complutense Moncloa el mismo rector Goyache ordenó crear la catedra Begoña Gómez sin tener el convenio de patrocinio el rector Goyache ordenó crear la catedra de la mujer del presidente destacado ese hecho es decir hay que hacerle una catedra a la mujer del presidente y sin tener ella titulación universitaria concretamente la homologable con el máster que iba a impartir el amigo íntimo de Sánchez pidió fondos para la catedra de la mujer del presidente Carlos Barrabés ayudó a crear el máster de Begoña y ella le dio cartas de recomendación Barrabés disparó el importe de los contratos públicos gracias a las cartas de recomendación el software de la catedra fue creado por Indra Google Telefónica y hasta un concurso público pero fue registrado fue hecho a demanda de Begoña Begoña Gómez se quedó el software en contra de los contratos de la universidad para usarlo en su sociedad Begoña Gómez y Víctor de Aldama se citaron dos veces en la sede global y en pleno rescate Sánchez benefició a la universidad de su mujer en sus acuerdos con Moroco Marruecos mal vecino que le debe el PSOE de Marruecos Begoña Gómez mantuvo una alianza con APD Maroc desde el Africa Center que dirigía en plena sumisión de Sánchez a Marruecos Begoña Gómez hizo negocios en los viajes oficiales de Sánchez a África Guacalúa patrocinó el Africa Center de Begoña Gómez Sánchez entregó la OMT una sede gratis en la mejor zona de Madrid por 75 años justo antes de que respaldara lo que hacía Begoña Gómez pues si hay muchas cosas interesantes y si lo archivan será injerencia política porque es evidente que esta mujer no es honrada y yo creo que todos los españoles incluso los del PSOE tenemos claro que esta mujer no es honorable y por lo tanto tiene que rendir cuentas ante la justicia por las fechorías que ha cometido contra el pueblo español por otra parte mirad lo que hace Televisión Española la televisión de todos los españoles yo me río porque ya no sé qué hacer nuevo documental de Radio Televisión Española Begoña Gómez una mujer hecha a sí misma pim pam esto es ya no es que empleen un medio de comunicación público que pagamos todos los españoles para el autobombo de San Chinflas no no ya directamente la mujer esto es increíble sin temblarle una ceja la muy socialista presidenta interna de Radio Televisión Española Concepción Cascajosa no ha tenido empacho en reconocer que el ente público antepone el perfil profesional de Begoña Gómez a su condición de imputada y las informaciones relativas a la mujer del presidente del gobierno se cocinan con un ingrediente clave mucho azúcar para poner en valor su trayectoria como empresaria bueno una empresaria que lo es gracias a avales de su marido el apoyo de su marido a ser la pareja de daos cuenta de lo surrealista de todo esto una persona que toda su trayectoria profesional ha estado vinculada a que Sánchez obtuviera la secretaría general del PSOE primero y a que Sánchez sea presidente después vaya perfil de empresaria no era rica de no tenía estos negocios con anterioridad mirad cuando va haciendo el máster cuando va haciendo lo del patrocinio de Guacalúa todo coincidiendo con momentos clave de Pedro Sánchez Cascajosa apunta a los demandantes el sindicato de manos limpias e informa que la información contiene distintas soluciones del presidente del gobierno a su mujer un perfil profesional de Begoña Gómez la denuncia de manos limpias se hace eco de la presión política a raíz de este caso y recoge varios bulos publicados en los últimos años bueno luego vamos a hablar del plan de Sánchez para para asaltar los medios de comunicación pero es que todavía a mí periódicamente me llega algún socialista más en el otro canal que en este en este como tiene menos alcance pues no tanto en el otro mucho me llegan socialistas y me dicen eres un mentiroso pero no me saben aclarar en qué estoy mintiendo no me saben aclarar si es mentira lo de lo de la actividad de Begoña en el Africa Center no me saben decir si la mentira es que se reunía con el personal de Globalia cuando se estaba preparando el rescate de la sepia y Europa no me saben decir si lo que es mentira es que se crea Guacalúa en la misma sede que las empresas de Barrabés para financiar la actividad de Begoña en el Africa Center no me saben aclarar si el problema es que estoy diciendo que Begoña no tenía titulación homologable no me dicen si la mentira está en que Begoña creó el máster para registrarlo para su propio proyecto no me saben decir si lo que es mentira es que Begoña tomó fondos de la Complutense para crear una página web para su interés personal no me aclaran dónde está la mentira te dice mentiroso no eso es un bulo como ha hecho ahora esta mujer es un bulo es mentira ¿en virtud de qué está usted diciendo que esto es un bulo? es que ¿cuántas mentiras no? porque que una cosa fuese mentira bueno todavía podría ser pero todo es mentira todo lo que está saliendo de esta persona es mentira no hay una sola verdad de todos los embarrados de todo el lodo porque el lodo son ellos la maquinaria de fango son ellos en el que se está metiendo esta mujer hombre por favor es que ya son muchas cosas ya es insultante para los españoles y ahora vamos a hablar de otro insulto pero esta vez concretamente para los valencianos Laura de las constructoras afines Ábalos lleva años de retraso y tendrá sobrecoste ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de un caso del que hablé yo la semana pasada en el cual se abría una investigación bueno hablé yo me hice eco de lo que decían los medios de comunicación tampoco es que haya hecho yo la investigación créditos a quien se lo merece pero bueno quiero decir que lo hablamos en este podcast la semana pasada salió la noticia de que Ábalos podría haber estado recibiendo mordidas no sólo de soluciones de gestión con la compra de material sanitario sino también de una serie de obras que se hicieron con inmobiliarias a cargo del ministerio de transportes pero en la comunidad de Valencia recordad que Ábalos es valenciano la ejecución del contrato valorado en 97 millones con IVA adjudicado a finales de 2019 a dos empresas valencianas que están en el punto de mira de la UCO por el presunto pago de comisiones en la etapa de fomento de Ábalos ha resultado en un auténtico fiasco como adelantó Jeff Tiff Torres Cámara y Levantina Ingeniería y Construcción se adjudicaron en esa fecha un importante pliego para hacer una trama de 14 14,4 kilómetros de la A12 entre la Rioja y Burgos y lograron dejar en el camino 19 grandes empresas y multinacionales las valoraciones subjetivas fueron determinantes para adjudicarse este pliego tras un éxito en la adjudicación enseguida llegaron los incumplimientos en la ejecución del proyecto la obra tardará 6 años en realizarse la fecha prevista es para 2025 se entiende que tenía que haber estado para mucho antes y de hecho según ha constatado Jeff Tiff los incumplimientos de plazos han sido reiterados desde febrero de 2020 estos retrasos llevan a una ampliación de los plazos en 2023 que tampoco se han cumplido y que el presupuesto haya aumentado en otros 12,6 millones de euros bueno el PP ha protestado por todo ello y la respuesta del gobierno ha sido pues que la UTE solicitó ya en junio de 2022 que se justificó la falta de tierra y cal para inyectar en los terraplenes y esta circunstancia ha provocado un importante incremento del plazo de la ejecución pero claro es que uno puede entender esto podríamos llegar a entenderlo que hay algún pequeño contratiempo y que se tarde un año más o que se aumente el presupuesto pues 600.000 euros en la compra de ese material yo que sé lo que no es normal es que digas no hasta 2026 no lo voy a hacer y además es que te voy a meter un sobrecoste de 12 millones porque bueno de 12 no si se adjudicó por 59 hemos visto que son 82,7 lo que se ha pagado a ver realmente el problema es que lo que uno deduce es que Avalos le diría a esta empresa pues tira el presupuesto de que te va a costar menos para que así yo pueda justificar que te lo doy a ti y no a las otras empresas que están entrando a concurso y luego lo metes como sobrecostes esa es la sensación que me da a mí pero vaya es que yo lo siento mucho pero si te va a costar más de lo que habías previsto y es algo que tú no habías valorado y es culpa tuya yo creo que los españoles no tendríamos por qué pagar más te buscas la vida para acabarlo no haberte metido en el concurso si no podías lograrlo pero vaya eso es lo que yo deduzco que puede ser que le haya dicho Avalos tira el precio que eso es una deducción no lo afirmo porque no puedo saberlo yo digo lo que me parece los detalles del contrato de la era Avalos muestran que SACIR infraestructuras fue excluida en la fase final según los evaluadores la multinacional hizo una oferta económica normalmente baja irónicamente eso es lo que estamos viendo ahora que lo que era normal es que tiraran el precio de esa manera y que ahora metan sobre costes millonarios relación con Coldo y Avalos además concurrieron a la UTE las principales constructoras españolas pese a la dura competencia la UTE se hizo con un pliego en una comunidad distinta a la valenciana los responsables de algunas compañías habituadas a acudir a estas licitaciones tienen constancia de que ciertas empresas medianas se han hecho con contratos de este tipo pero siempre localizadas en la región es decir Valencia también de Oyectit destacó que seis meses antes de lograr el tramo de la Rioja-Burgos la misma UTE consiguió la peor nota subjetiva para construir otro tramo autovía se calificaban los mismos criterios y competía con otras diez compañías bueno visto todo esto toca hablar del plan de Sánchez para saltar los medios Sánchez inicia su ajuste de cuentas contra la prensa no adepta por el caso Begoña de la normalidad facha jóvenes llenas del PP así es la fontanera que prepara la campaña de fango de Sánchez contra la prensa y jueces y Sánchez reactiva su cruzada contra la prensa y arrastra al PSOE para anular la encurcijada judicial de su mujer en total tres artículos uno del debate y dos de voz populi para intentar desentrañar el plan que prepara Pedro Sánchez para censurar a los medios críticos con su gestión y sobre todo a los medios que informan sobre las corruptelas del entorno del presidente bueno el presidente del señor Gaia Lamoncloa y estoy siendo generoso por llamarle señor Ana Martí nos dice el consejo de ministros aprueba este martes el polémico plan de acción por la democracia Sanchi Inflas no esperó a que el consejo de ministros apruebe este martes su polémico plan de acción por la democracia sino que el lunes ya hizo sonar tambores de guerra contra la prensa no adepta aquí como todas las democracias nos enfrentamos a la desinformación y al maquinaria de fango bueno el fango eres tú Sánchez y la democracia te la estás cargando tú una democracia que está siendo asediada por esas campañas de desinformación y de bulos no la democracia depende de la separación de poderes y la igualdad ante la ley cosa que no había en España en su versión más pura pero que desde luego desde que estás tú Sánchez brilla por su ausencia porque has limitado todavía más eso con la amnistía y con los indultos te has cargado de la igualdad ante la ley y con tus asaltos a los poderes del judicial te has cargado de la separación de poderes y precisamente el día en el que el debate destapaba que la Moncloa cerró durante varias horas una planta de estudios de Radio Nacional de España para que Begoña Gómez que eso lo comentamos en el podcast de ayer grabara un podcast sobre captación de fondos hubo gente que se quejó de que ese día no pudo trabajar por culpa de que se quería hacer el capricho la señora dijo más el presidente porque aseguró que es un plan que emana de la constitución mira eso es mentira vamos a leer la constitución artículo 20 de la constitución española estamos ahora mismo en el BOE aquí lo tenéis boletín oficial del estado se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos ideas y opiniones mediante la palabra el escrito y entrarían los medios de comunicación o cualquier otro tipo de reproducción a la producción y creación literaria artística científica y técnica nuevamente entrarían los medios de comunicación y a la libertad de cátedra o sea como quemará de la constitución sánchez si cada vez que no tienes papel higiénico te vas con la constitución al baño es que se puede ser más cínico es súper orgullano le dan la vuelta a todo blanco es negro arriba es abajo verdad es mentira todo lo han cambiado es tremendo lo de este personaje un señor que ha hecho de la mentira su forma de hacer política porque es lo que hace mentir y mentir y no decir una verdad ni aunque le pague bueno aquí tendríamos que feliz bolaños y urtasun como esto salió ayer tampoco vamos a a profundizar más en ello y pasamos a ver quién se va a encargar de llevar a cabo el plan de San Chinflas de la normalidad facha jóvenes llenas la fontanera que prepara la campaña de fango contra prensa y jueces Javier Portillo para voz populi Leire Diez Castro es trabajadora de correos se habría incorporado al equipo de Ferraz bajo la supervisión de Santos Cerdán para recopilar datos de periodistas y magistrados con los que preparar al partido para una ofensiva contra jueces y prensa fuente que habría adelantado el confidencial el día de ayer esta sería una de las respuestas a los socialistas junto al paquete de acción por la democracia que es lo contrario un paquete intentando acabar con la democracia Leire Diez licenciada en ciencias sociales se ha ocupado de puestos de confianza en grandes empresas públicas es decir que es una de las fontaneras del sancismo su activismo político en redes ha generado tensiones tal y como contó este diario en correos ganaba la friolera de 100.000 euros al año toma ya y ello no le impidió significarse en la red X donde dejó por escrito que los militantes del PP parecen cachorros de llena que dos personas compren banderas de España a un hombre negro es una normalidad facha también cargó contra Rafael Hernando y contra determinados medios de comunicación que ya calificó de basura como el periodista Jorge Bustos del Mundo en fin que es una perlita muy significada políticamente y esta va a ser la encargada de dirigir todo esto me hace gracia también que luego la izquierda hable de odio el odio son ellos yo no he visto nunca que hay una carpa del PSOE instalada en un municipio y que vayan militantes de Vox y se lían a palos con la carpa lo que sí que he visto varias veces es que ataquen carpas de Vox eso sí que lo he visto y pedradas como en el mitin de Vallecas de Vox o lo que he visto por ejemplo es a cifuentes del Partido Popular refugiándose en un restaurante porque si no la calentaban o lo que vi esa villacís de Ciudadanos embarazada poco antes de dar a luz y un tío gritándole en el oído eso sí lo he visto eso sí lo he visto lo que no he visto es que se ataquen carpas del PSOE pero te hablan de odio pues si es que el odio los que destilan odio por los poros son ellos Sánchez reactiva su cruzada contra la prensa y arrastra al PSOE para anular la encrucijada judicial de su mujer el consejo de ministros pondrá hoy martes encima de la mesa la legislación necesaria para obligar a las empresas informativas a detallar quiénes son sus accionistas entre otros aspectos sensibles que afectan a la libertad de expresión política internacional hablan los residentes de Springfield Ohio nos acosan personas que nos gritan en un idioma extranjero algunos residentes denunciaron que los 20.000 haitianos que han llegado a la ciudad están matando gatos perros patos y gansos para alimentarse además de las aseveraciones de estos vecinos entre los últimos días más personas han decidido contar su experiencia Rhonda Zimmer y Melissa Skinner residentes de Springfield notaron cambios graduales que comenzaron hace tres años los residentes que solían ver desde hace mucho tiempo ya no están allí se fueron y llegaron inmigrantes haitianos que no hablan inglés a veces nos acosan personas que nos gritan en un idioma extranjero pensad a ver luego saca la bandera animalista si tú eres un ciudadano estadounidense y tienes un arma y empiezas a escuchar a tu perro chillar y ves en tu jardín a un haitiano intentando comerse a tu perro pues puede acabar en catástrofe y es cuestión de tiempo porque hombre vale que no hay que equiparar los animales a las personas a nivel legal pero obviamente para ti tu perro te importa y un haitiano al que no conoces de nada probablemente te importe bastante menos que tu perro o sea que es que se masca la tragedia hablaremos ahora de los españoles detenidos en venezuela maduro cataloga como terroristas a los dos españoles detenidos en venezuela vienen a poner bombas el presidente de venezuela maduro acusó a los dos ciudadanos españoles de ser terroristas durante su programa semanal con maduro transmitido por el canal estatal de vtv venezuela televisión maduro afirmó que los dos españoles están involucrados en actividades ilegales que venían a poner bombas según el presidente venezolano los detenidos están convictos confesos y con pruebas contundentes si tuviésemos un bueno si si alvarez tuviese dos huevos estaría exigiendo su libertad ahora mismo de manera inmediata el autor del intento asesinato de trump pasó más de 12 horas en las inmediaciones del campo de golf antes de ser detenido y nadie hizo nada pues que bien como el otro que también estuvo le dieron tiempo a subirse al tejado y hacer lo que le dé la gana yo creo que le quieren enviar las élites del establishment americano un mensaje a trump y meterle miedo el responsable de atentar contra la vida el expresidente estadounidense estuvo acampado 12 horas en las inmediaciones el sospechoso de 58 años ya veíamos ayer que era un demócrata identificado como Ryan Wesley Root incluso contaba con una provisión de alimentos mientras esperaba el momento de disparar a trump en ese momento enfrenta cargos por posesión de armas de fuego con un serial borrado la duración de la permanencia en el campo de golf donde se encontraba trump fue recabada por las autoridades partiendo de los datos registrados en el teléfono del tirador por otra parte del representante una amenaza nacional de Biden al quiere ser un dictador de Harris la deshumanización demócrata a trump la vicepresidenta que mala es Harris que mala Harris manifestó en el pasado debate que Donald Trump quiere ser un dictador claro es que estos mensajes contribuyen a demonizar y deshumanizar a trump y hay gente que eso se lo toma muy en serio y hemos visto que ya son dos intentos de asesinato en abril el detenido por el segundo intento de asesinato afirmó en una publicación dirigida al presidente Joe Biden que la democracia estaba en juego no podemos perder es decir que se tomó muy en serio lo que decía Biden política económica Yolanda Díaz la tucana la tengo aquí ya vio conmigo no sé si lo sabíais vive en mi casa aquí está siempre me acompaña en mi mesa de trabajo en mi despacho empieza el asalto fiscal Díaz pone la primera piedra para subir IRPF IVA y sucesiones ya digo que es una mujer que no ha trabajado jamás en su vida y que no entiende los problemas del ciudadano de a pie por eso se puede permitir el lujo de hablar de subir los impuestos Yolanda Díaz ha dado el primer paso para que comience el asalto fiscal como ya adelantara o que diario los conceptos de solidaridad y temporalidad servirán al ejecutivo para crear nuevos impuestos Yolanda Díaz ha empezado por sugerir un nuevo tramo de IRPF un impuesto solidario según ella a las herencias y un cambio en el IVA es decir el impuesto al consumo los potitos que compras son los útiles escolares a tus hijos las magdalenas que compra la abuelita todo eso es lo que quiere subir es que son de lo peor que hay ya digo no tienen ningún tipo de escrúpulo dicen defender al más débil y lo que hacen es empobrecer al que menos tiene de hecho dos de cada tres euros de impuestos que ha subido Sánchez es a las familias Yolanda Díaz quiere subir cerca de diez impuestos cuando no crearlos pero su intención es llevarlos al congreso para sacar una mayoría que valide ese movimiento afortunadamente eso no creo que lo apoyen ni Jones ni el PNV porque mal que lo vengan como un gobierno de progreso son partidos de derecha temporal y solidario bueno no hay nada más duradero que una medida temporal y eso lo tenemos más que comprobado herencias y fortunas perfecto para que se vaya todo el mundo de España y el peligro bueno el peligro de estos impuestos no es su afán confiscatorio sino que además legalmente supone para el derecho tributario en nuestro país concretamente para los impuestos autonómicos la creación de impuestos espejos sirve para superponer en Estado y sus impuestos frente a los de las comunidades autónomas es decir que pagaríamos doble a la comunidad autónoma y al Estado pues muy bien pues que bien otra duplicidad la misma línea también propone un nuevo tramo de IRPF y además quiere subir el IVA a la sanidad y a la educación es que dice que la privada y con eso cree que lo arregla en realidad pues demuestran que son lo contrario a lo que dicen defender con esta noticia de economía damos por finalizado el podcast de hoy día 17 de septiembre y muchísimas gracias a todos por verme